Diversión Rimbosa Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Teletubbies. ¡Hola! ¡Hola! Es la hora de los Teletubbies. Es la hora de los Teletubbies. Es la hora de los Teletubbies. Tinky Winky. Tinky Winky. Dipsy. Dipsy. Lala. Lala. Po. Po. Los Teletubbies. Teletubbies. Dicen... ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Siempre abrazos! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? Un día, en el país de los Teletubbies, alguien bajaba por el Dab Dab. ¡Era Tinky Winky! ¡Oh! ¡Tinky Winky baja por el Dab Dab! ¡Ah! ¡Hola! Luego, Dipsy bajó por el Dab Dab. ¡Oh! ¡Ah! ¡Dipsy abajo por el Dab Dab! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dipsy abajo por el Dab Dab! ¡Hola! ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Tinky Winky! Lala bajó por el Dab Dab. ¡Oh! ¡Lala! ¡Lala bajó por el Dab Dab! ¡Hola! ¡Hola! ¡Baja por el Dab Dab! ¡Hola! ¡Hola, Lala! ¡Hola, Tinky Winky! ¡Hola, Dipsy! Y Po bajó por el Dab Dab. ¡Oh! ¡Lala bajó por el Dab Dab! ¡Oh! ¡Baja por el Dab Dab! ¡Oh! ¡Oh, por el Dap Dap! ¡Qué rico! ¡Más que por el Dap Dap! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, TinkyWay! ¡Hola, Gypsy! ¡Hola, Lala! ¡Oh, ¡brazo fuerte! ¡Hola, son fuentes! Bim, bearin. ¡Otcha vez! ¡¡Suéltame, primer! ¡H redo fuerte! Hora de las sabinatillas Hora de las sabinatillas Bim, jabinatillas Que salido, abinatillas bonitosas Pero ¿sabes? ¡Dabinatillas furiosos y cabina! Estabinatillas! 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 ¡Estabinatillas! Oh! ¡Oh! Oh. Oh. ¡Pipsy! ¡Pipsy! ¡Lala! ¡Pau! ¡Oh! ¡Tinky Winky! ¡Hola! ¡Hola! Ponemos las batas. Hoy pintaremos. Me pongo la bata. Vamos a pintar. A ver las manos. ¡Sí! Removemos la pintura. Me gustan todos los colores. Lila y amarillo. ¡Marrón! ¡Nos estamos ensuciando! ¡Nos estamos ensuciando! ¡Pintura de dedos! ¡Ah! ¿Qué tacto tiene la pintura? Es blandita y hace cosquillas. ¡Ringoso! Tengo pintura en las manos. ¿Me ayudáis a recoger los dibujos? Colgamos nuestros dibujos para que se sequen. ¡Oh, mis manos! ¡Mira qué manos llevo! ¡A recoger! ¿Podéis traer los pinceles? Así, en un montón, formaremos una montaña. ¡Así! Llevo pintura en las manos. La pintura está fría. ¿Veis el cubo de agua? Allí. Vamos a lavarnos las manos. Me lavo las manos. Nos las lavaremos aquí. Con agua y jabón. Mirad el color del agua. ¿A qué ha cambiado? ¡Limpias otra vez! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Nos estamos ensuciando! ¡Pintemos con las manos! ¡Es blandita y hace cosquillas! ¡Ay! ¡Qué pringoso! ¡Adiós! 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 Los teletubbies estaban listos para las tabinatillas. ¡Tabinatillas! 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 Pero no había tabinatillas. No había tabinatillas. La máquina tenía que hacer las tabinatillas primero. ¡Ah! ¡La máquina tiene que hacer tabinatillas! ¡Bien! El tren de las tabinatillas estaba a punto de salir. ¿Listos, teletabbies? ¡Listos! ¡Tabinatillas! ¡Tabinatillas! ¡Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas! ¡Se acabó el paseo en el tren! La máquina de las tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas. ¡Montón de tabinatillas! ¡La máquina, montón de tabinatillas! Pero también lo había dejado todo sucio. ¡Todo sucio! ¡Todo sucio! ¡Todo sucio! ¡Todo sucio! Y Nunu lo limpió. ¡Muy bien! ¡Gracias, Nunu! ¡Muy bien, Nunu! ¡Muy bien, Nunu! ¡Y los teletabbies se adoran entre sí! ¡Muchas! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Nosh! ¡Adiós!